...de Quintorra no es un delito, como tal no es un delito, pero sí la desobediencia. Entonces, siempre está permanentemente en el filo de la navaja entre la desobediencia permanente, que es una... perdón, la provocación permanente, que es una forma de activar a sus huestes, a su grey, al colectivo independentista, sin pasar la raya de la desobediencia. Esta tarde, el mismo síndic de Cataluña, el que fue en su día secretario general del PSUC, señor Ribó, le ha permitido una pista de aterrizaje perfecta, una pista de aterrizaje que él ya conocía el viernes. El viernes tenía encima de la mesa, por lo visto, un informe del síndic diciendo que debería retirar, por la situación extraordinaria que suponen unas elecciones, todos los lazos amarillos y toda la propaganda en contra de lo que ellos llaman presos políticos. Y la ha obviado, la ha ocultado, no solamente la ha obviado, sino la ha ocultado durante tres días más para seguir provocando al Estado, al gobierno central, y, consecuentemente, activar, digamos, lo que a los colectivos independentistas une mucho, que es el permanente desafío a las instituciones. Es inadmisible que esto se consienta permanentemente, pero por parte de la Junta Central, la Junta Electoral Central, era inadmisible que su ultimátum lo prolongasen ellos mismos. Pero es que el hecho de la condescendencia por parte de todas las partes de la administración central es permanente, el presidente de gobierno, el señor Sánchez, aceptó la llegada del señor Quintorra con un lazo amarillo a Moncloa. El señor Marlaska negoció en Barcelona que los espacios públicos eran un espacio neutral y que deberían desaparecer los lazos amarillos, y han continuado, porque la leña, la gasolina, que hace activar las neuronas de todo el colectivo independentista es la provocación del Estado Central.